Acabo de verla cuando la atendían, en vivo y a color. Bebimos un café juntos. Bueno, yo confío más en la palabra de Luz Selby que en la tuya. Luz Selby, Luz Selby, es un ebrio. Oye, alguien que se quedó sin empleo por enésima vez no tiene derecho a hablar así de los otros. ¿Otra vez te echaron? Bueno, no lo echaron. Lo despidieron. Vas a romper una marca. No solo eres un vago elgazán, sino también un vago elgazán y glotón. Mira quien lo dice, una cuarentona que aún vive con sus padres. Pues no soy cuarentona y pago alquiler. Yo también. Pagabas alquiler. ¿Qué? ¿Qué quiere decir que ya no debo pagar? Nada de eso. No pagas alquiler porque no tienes trabajo y tampoco dinero. Pero, si no estudias y vives en la casa, tienes que pagar alquiler. ¡Hijo! ¡Arriba! ¿Quién? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Ya! Sabes, conseguirme este empleo, restaurar tu fe en mí como prioridad número uno, es algo esencial. Tu prioridad debería ser convertirte en un hombre de provecho. Tienes razón. Cuando tenía tu edad, estaba ansioso por irme de la casa. Me gusta vivir en casa. No creo que sea un lugar agradable para trabajar aquí. De acuerdo. Si no consiguiera este empleo, por decir algo, ¿te molestarías? Si no consigues este empleo, te vas a San Luis. ¿A San Luis? Tu tío Jeff ofreció ponerte a trabajar en su jardín botánico. Yo no sé nada de jardinería. ¡Aprenderás! ¿Por qué siento que quieres sacarme de tu vida? No quiero sacarte de mi vida, sino de mi casa. ¡Baja! ¡Ay, ya voy, ya voy! ¿Estás seguro de que no quieren una taza de café y rosquillas? No, gracias. ¡Son muy buenas! ¿Están frescas? No, muchas gracias. Usted no quiere una y yo no necesito una. Exacto. Aunque me encantan. No debo comer tantas. Soy un goloso. Podría comer una docena, pero estoy muy obeso. No, no tanto. Me alegra que esté dispuesto a unirse al equipo de Target. Es verdad. Muchas gracias. Bien. Entonces iremos al grano, ¿no le parece? Estamos dispuestos a pagarle 40 mil al año, aparte de buenas prestaciones. Es decir, servicios médicos, participación de utilidades, pensión, gastos automóvil, vacaciones, claro. Y cualquier gasto de reubicación. Es nuestra primera, mejor y única oferta. ¿Qué dice? Pues, se dé, con todo respeto. Yo vine aquí con la cifra 45 en mi mente y... ¿Qué? ¿Qué remedio? ¿Serán 45? ¡Bienvenido a bordo! Gracias. Lo invito a almorzar. No, 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 no. Su dinero no vale aquí. Yo lo invito, ¿de acuerdo? No, no voy a discutir. Más le vale. Soy más grande que usted. Un segundo, le dije que no pasara llamadas. No hay problema. Sí, Peck. Ajá. Ajá. No, no hay cuidado. No, está aquí conmigo ahora. Hola, Peck. Sí, ya cerramos el trato. Ajá. Ay, fue un buen trato. Sí, 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 sí. Sí, lo contraté por 45. No, está aquí. ¿Cómo que perdió el avión? ¿Entonces con quién rayos estoy hablando? ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Luego... Luego te hablo. Conozco un excelente restaurante italiano con la mejor pasta del mundo. Discúlpame un minuto. Quiero decirle que... Ella es su esposa. ¿Dodge James? Ajá. James, temo que hay un pequeño malentendido. Creí que tú venías para el puesto de gerente de operaciones. Pero te tengo aquí como un chico de limpieza. Ah, estoy demasiado bien pagado para un chico que hace ya no crece de... En realidad, James, puedo ofrecerte cuatro veinte por hora. Cuatro veinte... Cuatro dólares y veinte centavos. ¿Y las prestaciones? Quince minutos de descanso y media hora para almorzar. ¿Y el cargo es, chico... De limpieza? Sí. ¿De acuerdo? Ah, eh... Aquítate el rizo. Y bienvenido a Target. Gracias. Entonces el perico dice... ¡Por supuesto que sé hablar! ¡Tú sabes volar! No quiero una maldita fábrica japonesa de automóviles en esta ciudad. Pero eso significa...